Esto habla mucho de lo que queremos comunicar. Vaya pa' te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no van. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de mar. Ahora que sos mocito y ya pistás como el que más, lo cambié nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. ¡Bueno, bueno, bueno! Y si sentís tristeza cuando vire para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantimán lejos te vayas pa' te tenés que acordar. Cuantimán lejos te vayas pa' te tenés que acordar. No te olvides del pago si te vas pa' te tenés que acordar.